Saludos a Estefanía Errote, de cariño dile Steffi, porfa, saludos a Steffi, hijo de puta, casi, pero viste que dudé, viste que dudé, porque me di cuenta que era muy raro, me di cuenta que era muy raro el nombre, dije, ¿quién va a tener de apellido Errote? Casi lo logro, no, 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 ya tengo mucha experiencia en árboles, no, está muy complicado.